Hola, hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente por aquí traiéndoles un nuevo video y en esta ocasión para hablarles acerca del polimorfismo, cuando hablamos de programación orientada de objetos y de interfaces, cuando hablamos de Java, en sí ya concretamente y ahora el polimorfismo viene a ser una característica que tienen las clases que establece diferentes comportamientos para esta clase dependiendo de la situación en la que se encuentre entonces, por ejemplo, si implementamos la capacidad del polimorfismo en lo que se refiere a Java estaríamos hablando de las interfaces, que es una de las características del lenguaje de programación Java para el polimorfismo si imaginemos que tenemos dos clases, una clase llamada León una clase llamada Serpiente y que ambas clases definen simples datos como el nombre del animal tal vez el sexo y para que podamos hablar de polimorfismo en lo que se refiere al lenguaje de programación orientada de objetos estaríamos tratando de decir de que si ambos animales que estamos hablando, de lo que estamos hablando, el león y la serpiente tuvieran que moverse ambas clases lo harían de distinta manera una serpiente lo haría arrastrándose por el piso y un león lo haría caminando o corriendo entonces, lo que trato de decir es que para una característica que es común entre dos clases se puede ejecutar de diferente manera dependiendo de la clase y ahora también podríamos agregarle diferentes comportamientos a la clase utilizando una herencia múltiple en la programación orientada de objetos existe la herencia múltiple la herencia múltiple es la característica de las clases que tienen para poder heredar tanto métodos como atributos de diferentes clases o de varias clases pero en el caso concreto del lenguaje de programación Java no existe esa capacidad de herencia múltiple eso quiere decir que solamente para una clase hijo solamente existe una clase padre Java soluciona esto de una manera un poco alterna o muy distinto a lo que se vería como una herencia estoy hablando de las interfaces las interfaces básicamente son un conjunto de métodos y también atributos que pueden ser definidos dentro de esta dentro de esta pero que no son programados o por así decirlo no tienen un cuerpo dentro de dentro de cada método que está dentro de la interfaz no existe ninguna sola línea de código eso quiere decir que solamente creamos el nombre de la interfaz y recibe atributos de entrada etcétera pero no dentro del cuerpo de un método no se programa absolutamente nada al contrario se programa dentro de cada clase que implementa esta interfaz entonces si yo implemento una interfaz en una clase serpiente esta clase serpiente al implementar el método moverse estaré estableciendo de que se tiene que arrastrar mientras que al implementar la interfaz mientras que al implementar la interfaz y el método dentro de una clase león estaré estableciendo de que tiene que caminar o correr para verlo un poco más claro voy a crear un nuevo proyecto al que llamaré ejemplo al que llamaré ejemplo interfaz ahora lo que voy a hacer es crear las dos clases que voy a utilizar en la clase león y en la clase serpiente hay que tomar en cuenta de que cuando implementamos una interfaz en una clase tenemos que definir todos sus métodos hay que volver a definir todos sus métodos vamos ahora a crear una interfaz al cual llamaré interfaz movimientos por ejemplo yo creo ahora acá definiré como pueden ver primeramente la cabecera de la interfaz solamente es el nombre es una interfaz de tipo público la palabra reservada interface y la clase de la interfaz el nombre de la interfaz y llaves y dentro de las llaves irán los métodos que iré definiendo ahora y solamente diré que son métodos públicos un nombre devolverá un string que diga headname para saber de que animal estamos hablando y punticoma no necesitamos nada más el otro va a ser también público que va a ser un string para que me diga si están moviéndose o corriendo o arrastrándose y este se llamará moverse punto y coma y el otro será un método para poder bueno solamente estos dos son suficientes para con el fin de poder hacerlo un poco más didáctico no voy a hacerlo muy grande ahora lo que yo haré ahora es agregar la palabra implements movimientos y movimientos no se preocupen por ese error todavía no hemos terminado de la misma manera en la clase serpiente implement y movimientos lo que haré ahora es como ahora ya voy a implementar la interfaz tengo que volver a redefinir los métodos de la interfaz y aquí lo que voy a hacer es return por ejemplo acá crearé private string names name que me dirá si ya vamos Leão Y ya está. Ok. Básicamente lo que acabo de hacer es crear la interfaz, definir solamente dos métodos que son de tipo público y de tipo string, me devolverán una cadena. Luego al crear una clase, que es la clase León, implemento la interfaz, hay movimientos y eso me obliga a volver a redefinir cada uno de esos métodos. Si no, me estaría entregando un error. Como pueden ver aquí, bueno, unos mensajes, unos avisos, implementaciones, implementación. Solamente lo único que tiene la clase que le pertenece, la misma clase es una cadena, una cadena que almacena el nombre, un nombre que le he puesto a León. Luego he implementado el primer método que es el HeadName, el cual me regresará el nombre de este León o el nombre del tipo de animal. Y de la misma manera he implementado el método Moverse, en el cual me estará devolviendo la palabra Corriendo. Si yo copio todo esto, este código, pero modificándolo para la clase Serpiente, de esta manera ya podemos agilizar un poquito. Y lo que haré aquí es cambiar León por Serpiente y de la misma manera me devolverá el nombre de la Serpiente y aquí será Arrastrándome. Y aquí Corriendo. Como pueden ver, ya está implementada mi interfaz en cada una de las dos clases, pero se ejecutará de diferente manera dependiendo de la clase. Esa es la característica del polimorfismo. Podemos, en el caso de un León que se mueve, será corriendo y una Serpiente que se mueve será arrastrándose. Ahora lo que voy a hacer es crear una nueva clase, al cual se llamaré la clase Main, para poder ejecutar todo mi proyecto. Crearé el método Main, public static void Main. Ahora lo que yo haré es crear un nuevo León, una clase León, un objeto de tipo León. CeLeón. El 1 es igual a New. CeLeón. De la misma manera, cSerpiente. F1 es igual a New. De la misma manera, cSerpiente. Como pueden ver, ambos animales ya están instanciados y ahora lo que haré es, primeramente, llamar a los métodos del objeto de tipo CeLeón. L1.HeadName. Pero lo estaré mostrando por la consola, punto out, punto, print. Lo concatenaré. Soy un león. Y ahora lo que haré es mostrar otra cadena. Me muevo. Y esta vez llamaré al método MoPerse, que me entregará una cadena diciendo que este animal es el que corre. Ahora, de la misma manera, llamaré a los métodos correspondientes a la serpiente. Y haré de la misma manera, system.out.println. Soy una, o soy una, más el objeto de C1 de tipo serpiente, punto headName. Copiaré toda esta línea de código. Y de la misma manera, con el objeto C1 me moveré, perdón, arrastrándome. Entonces, como pueden ver, ya he implementado mi interfaz. He redefinido los métodos, que en este caso solo han sido dos, para hacerlo un poco más rápido. Y he creado los objetos de cada una de las clases. Y estoy llamando a los mismos métodos. HeadName y Moverse, que son métodos que vienen desde la interfaz. Que han sido redefinidos en cada una de las clases. Y pueden, como les digo, pueden crear cualquier tipo de código dentro de cada uno de los métodos. Y ahora lo que haré yo es ejecutar, shiftF6. Voy a crear, eh... shiftF6, salto de línea. Como pueden ver, dice, soy un león. Y me muevo corriendo. El otro objeto de la clase serpiente, me dice, soy una serpiente. Y me muevo arrastrándome. Ambos, eh... Para ambas clases he implementado los mismos métodos. Pero, eh... Los mismos nombres del método. Pero el método se ejecuta de manera distinta en cada una de las clases. De esta manera, dejo demostrado cómo se utilizan las interfaces en Java. Para agregar de características a nuestras clases. En este caso, el polimorfismo. Espero que te haya servido este video. No olvides suscribirte. No olvides comentarlo. Si necesitas alguna ayuda, en la parte de abajo. Te dejo, eh... Los links a mis cuentas de Facebook, Twitter. Y, eh... El link de mi blog. Y, bueno. Nada. Solamente, eh... Espero que te haya servido. Y si... Con eso hay alguien más que necesita, ahí, de este tipo de ayuda. Eh... No olvides compartirlo. Eh... Nos vemos en un próximo video. Eh... Hasta luego. ¡Chau!